Ping Pong ¡Hoggy! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Niomi, niomi, niom! ¡Niomi, niomi, niom! ¡Solo comeré lo que me gusta! ¿Quieres un pimiento? Pimiento, pimiento ¿Quieres un pimiento? ¡Es muy delicioso! ¡No, no, 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 no! ¡No me gusta, no me gusta! ¡No, no, 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 no! ¡Amo los dulces! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Niomi, niomi, niom! ¡Solo comeré lo que me gusta! ¿Quieres comer brócoli? ¡Brócoli, brócoli! ¿Quieres comer brócoli? ¡Es muy delicioso! ¡No, no, 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 no! ¡Solo comeré lo que me gusta! ¿Quieres zanahorias? ¡Zanahorias, zanahorias! ¿Quieres zanahorias? ¡Son muy deliciosas! ¡No, no, 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 no! ¡No me gusta, no me gusta! ¡No, no, 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 no! ¡Amo los dulces! ¿Seguro de que no quieres probar? ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Mmm, es tan rico! ¡Mírame! ¡Puede ser tan fuerte como yo! ¡No, no, 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 no! ¡No me gusta, no me gusta! ¡No, no, 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 no! ¿No hay una forma mejor de hacer esto? ¿Quieres comer verduritas? ¡Verduritas, verduritas! ¿Quieres comer verduritas? ¡Son muy deliciosas! ¿Quieres comer verduritas? ¡Verduritas, verduritas! ¡Creo que voy a probar! ¡Qué rico! ¡Sí, son todas deliciosas! ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Niomi, niomi, niom! ¡Niomi, niomi, niom! ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Son muy deliciosas! ¡Oh! Rico, rico helado En días calurosos y húmedos ¡Helado! Si estás feliz y lo sabes ¡Helado! No dejes que se derrita ¡Helado! ¿Listos para probar helado? ¡Sí! Ñom, ñom, dulce y sabroso Ñom, ñom, ven y pruébalo ¡Oh! Es mi postre favorito ¡Oh, sí! Rico, rico helado Quiero más helado ¿Quién se llevó las galletas del tarro? ¿Quién se llevó las galletas del tarro? ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¿Quién? ¿Mayan? ¿Mayan se llevó las galletas del tarro? ¿Mayan se llevó las galletas del tarro? ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¿Ah? ¿Billy se llevó las galletas del tarro? ¿Billy se llevó las galletas del tarro? ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¿Yo no fui? ¡Sí, tú! ¡Oh! ¡Ja! ¡Gracias por la comida! ¡No seas exigente! ¡No te quejes, no, no! ¡Comamos rico, sí! ¡Brócoli, tomates, cebollas, pimentones y frijoles! ¡Siéntate y come bien! ¡Comamos sano, sí! ¡Ok! Come sano, come sano, come sano No seas exigente ¡Comamos sano, sí! No te quejes, no, no ¡Comamos rico, sí! ¡Espinaca, patatas, zanahorias, champiñón y apío! ¡Comer sano me hace fuerte! ¡Comamos rica comida! ¡Ok! ¡Nyom, nyom, come más tica! ¡Nyom, nyom, comamos sano! ¡Nyom, nyom, come más tica! ¡Coma bosano, sí! ¡Nyom, nyom! Panes calientes de queso Panes calientes de queso Panes calientes de queso Panes calientes de queso Uno, dos por un centavo, qué ricos que son Para tus amigos, compártelos con ellos Uno, dos por un centavo, qué ricos que son Panes calientes de queso Panes calientes de queso Uno, dos por un centavo, qué ricos que son Para tus amigos, compártelos con ellos Uno, dos por un centavo, qué ricos que son Panes calientes de queso Panes calientes de queso Cody es el pastelero El pastelero, el pastelero Cody es el pastelero Que vive en Wonderville ¡Soy el pastelero! ¡Bienvenidos a mi pastelería! ¡Conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero ¡Conoces al pastelero que vive en Wonderville! ¡Nyom, nyom, nyom, nyom! ¡Nyom, nyom, nyom, nyom! ¡Nyomi, nyomi, nyom! ¡Nyomi, nyomi, nyom! ¡Solo comeré lo que me gusta! ¿Quieres un pimiento? Pimiento, pimiento ¿Quieres un pimiento? ¡Es muy delicioso! ¡No, no, 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 no! ¡No me gusta, no me gusta! ¡No, no, 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 no! ¡Amo los dulces! ¡Nyom, nyom, nyom, nyom! ¡Nyom, nyom, nyom, nyom! ¡Nyomi, nyomi, nyom! ¡Nyomi, nyomi, nyom! ¡Solo comeré lo que me gusta! ¿Quieres comer brócoli? ¡Brócoli, brócoli! ¿Quieres comer brócoli? ¡Es muy delicioso! ¡No, no, 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 no! ¡No me gusta, no me gusta! ¡No, no, 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 no! ¡Amo los dulces! ¡Nyom, nyom, nyom, nyom! ¡Nyom, nyom, nyom, nyom! ¡Nyomi, nyomi, nyom! ¡Nyomi, nyomi, nyom! ¡Solo comeré lo que me gusta! ¿Quieres zanahorias? Zanahorias, zanahorias ¿Quieres zanahorias? ¡Son muy deliciosas! ¿Quieres comer calabaza? Calabaza, calabaza ¿Quieres comer calabaza? ¡Es muy deliciosa! ¡No, no, 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 no! ¡No me gusta, no me gusta! ¡No, no, 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 no! ¡Amo los dulces! ¿Seguro de que no quieres probar? ¡Nyomi, nyom, nyom! ¡Nyomi, nyom, nyom! ¡Mmm! ¡Es tan rico! ¡Mírame! ¡Puede ser tan fuerte como yo! ¡No, no, 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 no! ¡No me gusta, no me gusta! ¡No, no, 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 no! ¿No hay una forma mejor de hacer esto? ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas ¿Quieres comer verduritas? ¡Son muy deliciosas! ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas Creo que voy a probar ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Son todas deliciosas! ¡Nyom, nyom, 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 nyom! ¡Nyomi, nyomi, nyom! ¡Nyomi, nyom, nyom, nyom! ¡Son muy deliciosas! ¡Hola! 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 ¡Vamos! ¡Ja! ¡Ja! ¡Gaammm! ¡Gaammm! ¡Oh! ¡Verde! ¡Ja ja 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 ja! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Morado! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Colorido! ¡Mmm! ¡Jejeje! ¡Café! ¡Café! ¡Mmm! ¡Café! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rojo! 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 ¡Amarillo! ¡Rojo! ¡Brastonir! ¡Rojo! ¡Vamos! 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 ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Verde! 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 ¡Ah! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡Ja! 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 ¡Blanco! ¡Rojo! ¡Ja! 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 ¡Oh! ¡Ja! ¡Ja! ¡Rosa! ¡Ja! 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 ¡Rojo! ¡Tomate rojo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Naranja! ¡Zanahoria naranja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Verde! ¡Pimiento verde! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Negro! ¡Frijol negro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡No! ¡Hm! 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 ¡Morado! ¡Morado! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Morado! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Verde! ¡Verde! ¡Naranja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Rojo! ¡Verde! ¡Rosa! ¡Azul! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Naranja! 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 ¡Naranja!